Católica Católica es uno de los mejores de Chile, sin duda, ha tenido siempre grandes jugadores, un historial de técnicos muy importante también, grandes técnicos, y bueno, todo eso también reúne el tener una memoria grata de una liga muy competitiva, pues también hace a uno pensar que algún día siempre puede tener ganas de volver, y si es aún grande como Católica, pues todavía más. Quiero que conoces de la tradición formadora de Católica, y que por lo que destacan a todos los chilenos, uno tiene muchos seleccionados, nacionales formados en Católica y conoce esa parte del club. Sí, sí, conozco muy bien. De hecho, cuando también me enfrenté a Católica, la verdad es que en la alineación había siempre chicos jóvenes extraordinarios, ¿no? Y bueno, yo siempre me he identificado con eso, y también ese ha sido uno de los motivos, digamos los jugadores, el buen pie y el buen talento de los jóvenes, ha sido unos motivos también que me ha impulsado a agarrar este gran reto. Imaginándote tu primer partido acá en San Carlos, en nuestra casa, ¿qué te imaginas o qué esperas del apoyo de la gente? La hinchada de Católica es una gran hinchada, yo lo he vivido dentro de la cancha como rivales, pero lo he vivido, es la verdad una maravilla. También he estado como espectador en San Carlos, es una maravilla. Se vio un fútbol puro, y con los hinchas ahí, y que es como tiene que ser, que el hincha de Católica tenga que ilusionarse por títulos. Nosotros, como cuerpo técnico, como jugadores, tenemos que pelear cada día entrenando. Cada día el objetivo es trabajar para conseguir títulos, para conseguir libertadores, eso es lo que el hincha se merece. Y bueno, yo creo que voy a sentir algo muy especial, es un estadio de los más lindos que yo he estado, y poder ser técnico ahora es un orgullo muy grande. Lo tienes ahí cerquita, en San Carlos. La pureza del fútbol está ahí, o sea, miras la liga inglesa y no hay ni uno solo con pista de atletismo. Por eso comento, que cuando he estado como técnico, o cuando he estado como espectador, se respira un fútbol puro, y la verdad es una maravilla la hinchada, cómo alienta cada segundo, y estando encima, pues tiene que ser muy bonito ganar. Cuando ya estaba de entrenador en la academia, en las categorías inferiores de la Real Sociedad, y yo ya sentía que quería, a pesar de mi juventud, que quería dar el salto al profesionalismo. Y después de cuatro años maravillosos en mi casa, en la Real Sociedad, digamos, me salió la posibilidad de ir a Arabia Saudí, y ahí empezó todo, ¿no? Porque fui, digamos, al filial, a la liga sub-23 que era, y ya en pocos meses, pues bueno, me subieron ya al primer equipo como primer entrador, y fue mi debut en primera división, ¿no? Entonces, ya ahí empezó todo, y al mismo tiempo todo empezó, digamos, en mi mente de antes y mis ganas, ¿no? Tenía esa visión, digamos. ¿Cómo nace, qué recuerdos tienes de niño, del inicio de tu fanatismo por el fútbol? Desde muy pequeño, o sea, es como si fuera con el apellido, ¿no? ¿Y después de un partido quieres desconectarte rápido o te cuesta? No creo que tenga una sensación de haber desconectado nunca cuando estoy de competición, porque por naturaleza siempre tienes dos retos, ¿no? El análisis de mejora de tu equipo, del partido que has disfrutado, y las ganas de ganar el siguiente, ¿no? Entonces, ese compendio es muy constante en mi cabeza, supongo que en todos los entrenadores, y entre una cosa y otra, pues no te da tiempo de desconectar, ¿no? Gracias por ver el video.